Para esta comida de mi perrita necesitaremos zanahorias, tronquitos de brócoli, arvejas, pavo molido, orégano y cúrcuma. En una olla agregaremos agua y vamos a agregar los tronquitos de brócoli, las zanahorias, pero tú puedes usar cualquier vegetal que quieras. Por acá tengo las arvejas que puedes reemplazarlas por cualquier menestra. Un poco de orégano, mezclamos bien, voy a agregar un poco también de cúrcuma, palillo o turmeric, mezclamos y de último nuestra carne de pavo molida. No te olvides de trozarla, cerramos, dejamos cocinar y tiempo de cocción no tengo. Todo luego al cálculo por la práctica, cocina todo hasta que ya veas que las arvejas que son las más importantes estén bien cocidas. Luego colocamos en un recipiente con tapa para llevar a refrigerar por algunos días. Yo tengo aquí la porción de mi perrita, dejo enfriar y aquí está la modelo. Ella es candy, mi cotón de tuliar, tiene 9 años, se alimenta de comida casera desde que es una cachorra bajo guía veterinaria. Y el otro tiempo de comida, ella consume croquetas sin aditivos artificiales de acuerdo a la última etapa de vida que está viviendo, la cual es anciana. Si no te parecen ninguno de los ingredientes que he usado con mi perrita, no te preocupes, puedes reemplazarlos. Pero créeme que yo no le estoy haciendo ningún daño a ella, porque la adoro. Suscríbete a mi canal para más recetas de perritos y nosotros.